Llega el cupón, el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche es sin ti Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche es sin ti Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale huecha suelta, vente pa' Canarias Sin el equipaje, sin viajes de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te traigo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-C-B Salir a las amigas del party, ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los amigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en despacio Gracias.